Yo ingresé a la Sociedad de Compositores ya con eso, ingresé, pero antes se hacía un examen para ingresar allí. A mí me tocó que me hiciera el examen el maestro Tatanacho, Ignacio Fernández Esperón de Oaxaca, así muy corajoso, muy raro, era su asistente chucho monje y yo llegué el día que me dijeron que iba a hacer el examen y me aventó un papel pautado a Tatanacho, escríbame las mañanitas, me dijo, y me dio el papel y escribí la música de las mañanitas y se lo entregué, la revisó y le puso cero y me devolvió el papel y le dijo, oiga, perdón maestro, ¿por qué me puso cero aquí? porque la música de las mañanitas no es así, me dijo, bueno, no es así, pero así debe ser, le dije, ¿cómo que así debe ser? Sí señor, la música de las mañanitas como la canta la gente está muy mal, le dije, no es, porque obligan al que canta a decir las palabras mal acentuadas, le dije, no mal acentuadas, sí señor, parece que es una canción argentina, le dije, este, y miren, le voy a decir, fíjense cómo dice, la, la, como la cantan, despierta mi bien despierta, mira que ya, no dice mira, sino dice mira, parece canción argentina, entonces hay que cambiar aquí, en lugar de decir, sí, re, sí, sí, mira, hay que decir, sí, re, sí, sí, do, re, mí, mira que ya amaneció, me arrebató el papel, le puso uno, uno a la izquierda y quedó convertido en diez, y se lo aventó a Chucho Monge, que era su ayudante, y le dijo, que le hagan una credencial a ese muchacho, así entré yo a la sociedad de doctores y compositores.